bueno señores tenemos en condor tactical productos strike industrias tenemos los takedown spins y tenemos el trigger cobra tenemos cuatro ejemplares aquí tenemos el color arena tenemos el color azul tenemos el color negro y tenemos el color rojo estos accesorios van en nuestra marcadora de 15 es de fácil instalación hay que tener un cuidado extremo ya que tienen unas piezas bastante pequeñas y lo aconsejable es poder instalarlo en un lugar cerrado para que no tengas ningún inconveniente les voy a mostrar el color rojo con el sello de strike industrias lo que es el trigger guard va en la parte inferior del gatillo y lo que son los takedown spins a los lados vale tenemos aquí lo que es un guardamanos o un hangar viper también de strike industrias color rojo accesorios que también hacen juego con otro tipo de accesorios y en el caso mío personal tengo lo que es el color arena instalado acá con sus takedown spins a su vez también tengo lo que es un hangry que va en el guarda manos y modos todos estos accesorios los puedes tener mediante condor tactical ya saben simplemente tienen que escribirme llamarme decirme qué tipo de color quieren y se los traigo con mucho gusto strike hard strike fast strike industrias